Hola a todos, ya estamos aquí grabando motos al aire libre, con la nueva normalidad que se dice, ¿no? Pues bueno, ¿qué tenemos entre manos este artefacto? Es una Kawasaki, he hecho un vídeo en el taller reciente y bueno, el depósito está aún por pintar, pero ¿qué estamos haciendo? Prueba dinámica de la moto. La moto está con ITV, asegurada, y toca probarla, porque después de ciertas modificaciones, no tanto las eléctricas como la instalación del escape, sino más bien, pues hemos instalado un tren delantero, hemos hecho reformas, se pueden considerar serias, todo es homologado, y hay que probarlo. Entonces, bueno, he salido ahora, que hace un día bastante bueno, y os enseño la moto al aire libre. Velocímetro MotoGat, los testigos, las piñas son originales, rizoma, los retrovisores, aquí los tenemos, tenemos la marca High Sider, las horquillas invertidas, les voy a dar un repaso, porque están un poco sucias. Ahora, sacando la moto a la calle, es cuando mejor se ven los desperfectos. Fijaos de este ángulo, cómo se ve la moto, súper especial. A primera vista, no es de la mejor candidata para hacer una moto Cafe Racer, ni un proyecto de customización, por el depósito, por el tamaño, pero bueno, por los radiadores, un poco una moto peculiar, pero lo bueno que tiene de peculiar, es que se puede traducir a económico. Esta moto la conseguimos por poco más de mil euros, es decir, casi el tren delantero vale lo que la propia moto. Y luego hemos añadido escapes, bueno, un escape, una cola de escape de la marca Spark, y aquí podríamos haber puesto, o el cliente podría haber elegido un único faro centrado, pero quiso ponerle doble. Ahí tenemos una motillo chula, una CB600, que va a lavarla parece. Y bueno, continuando con la moto, la verdad que tiene buen aspecto, la verdad que es una moto musculosa, 130 caballos, me gusta mucho, sinceramente se conduce muy muy bien. ¿Y por qué me gusta? Pues porque, además de que es una moto potente, y una 2,5 se me quedaría muy escasa, una 500 también, yo soy más de 500 para arriba, una moto de mil, la verdad que para mí es perfecta, por tamaño y potencia. ¿Y por qué me gusta? Bueno, pues eso, que es un motor de 1100 con 130 caballos, es decir, no está muy exprimido, es un motor deportivillo, pero es una moto rutera, podría considerarse. Y por el tipo de tren delantero que hemos colocado, que era de una Yagusa, como veis, son seis manillares, pero no están súper bajos, es decir, tienen cierta altura, con lo que se consigue una posición de conducción muy apropiada. Luego ya, el trabajo del subchasis, que puede gustar o no, o más o menos, el cliente lo tenía claro, que lo quería la moto monoplaza, así que nada, dejamos reposapiés del conductor adelante, los de atrás anulados, la moto se homologa monoplaza y ahí quedaría. Basculante es el suyo de la moto, hemos hecho un soporte tras rueda para la matrícula, el monoamortiguador, se respeta su ubicación original y ya veis el trabajo del tapicero. Dos materiales diferentes, este que está muy bien para los laterales, que se puede estirar bastante y evita rugosidades, y luego para esa parte tenéis que mirar de instalar, si os animáis vosotros mismos a tapizar o le, o si habláis con un tapicero, si vais a un tapicero que está habituado a sofás, tiene que tener especial atención y detalle en estos asientos, ya que son impermeables. Esto es material tapizado para barcos, especial para barcos, pero bueno, como veis, se adecua para un asiento de moto, sin problema. Aquí a la luz del día es donde se ven todas las suciedades, y bueno, aquí por ejemplo tiene un poco de cola, que lo pasa así con el dedo y mejora mucho, es decir, se ven más los desperfectos o la porquería. El amortiguador, estaría bien darle una lavada, tenéis a tener en cuenta que es una moto con veintitantos años, por lo que desgaste y uso hace que se convierta en recambio no nuevo. Tokiko, vamos a la parte delantera, y Tokiko. La verdad que tiene muy buen aspecto, componentes de primera calidad, la tija la hemos restaurado en pintura. A estas, por ejemplo, las piñas estas habían perdido mucho brillo, estaban como grisáceas y con mal aspecto, pero hay un producto que es para tratar el plástico, así que nada, un recuperador de plástico que se llama, ya quedó perfectamente. En un momento arranco la moto igualmente, y ya veréis qué sonido, también me he venido para aquí, porque... Mira, tengo un chico por ahí, que se quiere acercarlo, como dice. Y eso, que me he venido por aquí, porque le voy a pegar un par de acelerones buenos, así que... que no haya ningún poli cerca, quiero decir. Hemos dejado el caballete, esto sí que está sucísimo en mayúsculas, y bueno, así que lo digo que está sucísimo para que no me digáis qué mal que entregas así la moto al cliente. No, no, sé cómo está la moto, la estoy probando, ahora vuelvo al taller, como desperfectos, ¿qué veo? Al haber colocado el retrovisor aquí, fijaos, que golpea. Aquí, ya ha quedado la marca. Con la traba de dirección, con el bloqueo, entonces quedaría afectado. Es una de las pegas de poner retrovisores aquí abajo. Si se hubieran puesto en el sentido contrario, es decir, este lo ponemos en este lado, o mismamente del revés, que mirando por arriba, no habría riesgo de golpe. Pero bueno, eso sería. Voy a poner el móvil, un segundo, aquí apoyado, que no hay riesgo de que lo robe nadie. Y así veis cómo me queda la moto. Yo mido 1,89, a ver si me apaño con alguna piedra o algo, un 89 y 85 kilos, para que tengáis de referencia. Ahí se queda el móvil, ¿vale? Vamos a arrancarla también. Así ya la dejo que vaya calentando, aunque he venido en marcha. Y bueno, como moto moderna que es, aunque tiene ya sus veintitantos años, arrancados sin problema. Los dos faritos. Se pueden colocar dos faros siempre que sean simétricos, es decir, uno y otro no vale a diferentes alturas y tampoco valdría poner este encima de este o viceversa. Tiene que estar uno encima del otro o a ambos lados, es decir, simétricos. Tiene que colocar todo. Tampoco se puede homologar una moto con un retrovisor ni que le falten intermitentes. Aquí tenemos el velocímetro MotoGadget y esta fila de arriba, los puntitos serían los 50 revoluciones, que decir que no me salían. La noto un poquito acelerada también. Aquí empiezo a soltar algunos metardillos. Bueno, el emperador de plásticos la verdad que mejoró bastante, sin embargo, esto que son lo de las luces, los testigos, digamos, dos high, low heights, se ha ido borrando con el tiempo, pero bueno, nada grave. Aceleramos, ¿no? ¡Oh, estandaloso! Hay que andar con el puño regulado para que no monte mucha bollear. La paro, así ya termino con el vídeo. Entonces, pruebas dinámicas, pintar la carrocería, el asiento está terminado, tren delantero instalado y todo ok, soporte de matrícula lateral, matrícula lugo, de los neumáticos, también están a estrenar, que tienen un diseño bastante chulo. Unos neumáticos Pirelli. Acostumbramos a montar neumáticos más estrechitos, más estrechitos digo, porque instalamos estos en motos clásicas, que tienen un ancho de entre 120, 130, 150 a lo sumo. Ya en motos actuales, más modernas, pues ya sabéis que rondan los neumáticos traseros 200 y en el delantero puede ser perfectamente lo que una clásica detrás. También me estoy fijando, le hemos inflao la rueda y no hemos colocado el taponcito de la válvula. Así que bueno, por eso es importante probar las motos, verlas en la calle. Pero bueno, aquí está el producto terminado y voy a... Me ha dicho un chaval el de la onda que estaba por ahí que le saludara o algo, así que le voy a pegar un saludete. Venga, un saludo, nos vemos.